te cuento en serio tengo que aguantar en serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo hacer que yo no digo que no te cuento que te cortes un punto que estás en un sitio público pero yo he visto bien también que soy marica autónica entonces el día del orgullo a mi me da igual también el día de soltar hostia quédate como te lo has roto quédate que ya no que te va a hacer pero se suena hostia no que va venga vamos a liar yo a ti no te molesta para nada yo voy a coger mi hamburguesa y me siento y me la como y tú no me tienes que decir nada porque yo a ti no te he dicho nada bueno cuando te queda esta noche el día de soltar hostia el día de soltar hostia ¿sí? y llamo a la poli y llamo a la poli y llamo a la poli ¿sí? 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 contigo no tengo nada no me toques ¿eh? que yo no, no, igual yo vengo con ese a mi no me toques y te bajas también a mi es saltar en el espejo o vestir así en el sitio más saliendo niños mira, mira, va a ser mira, mira por eso vengo por eso vengo por eso vengo por eso vengo solo bravo tío ¿eh? solo bravo no me toques